Yo creo que sí ha empeorado la salud mental de la población porque hemos pasado una situación muy crítica en la que se han juntado una serie de variables como la soledad, la dificultad para relacionarnos, cómo ha cambiado nuestra forma de trabajar, el miedo a la enfermedad, la incertidumbre... O sea, se han dado una serie de circunstancias para todo el mundo que ha afectado a nuestra salud mental y a nuestro bienestar emocional, pero además es que ha sido una oportunidad para darle visibilidad a la salud mental. O sea, ahora teníamos razones para poder hablar de la ansiedad, de la depresión, porque estaba como justificado. Ya no era algo que la gente identificaba como una debilidad, como ha pasado muchas veces, sino que las circunstancias han permitido que muchísima gente pudiese hablar tranquilamente de cómo se sentía. El espectáculo, yo tengo un ansioso que hace la obra de teatro conmigo, es un actor que hace ansioso, yo hago de psicóloga, no tengo que cambiar mucho, menos un papel que hago de una terapeuta fake, que es la típica terapeuta que dice todo lo que no hay que decir. Dice que los hijos te quitan el dinero, el tiempo y las ganas de follar, entonces, que no tengas hijos. Entonces, es como un animal de estos que resume todas estas frases míticas que hay en redes sociales, de no tienes techo, no tienes límite, toda esa actitud y toda esta barbaridad. Entonces, ese sí que es un papel que hago, pero por lo demás hago de mí, entonces no hay ningún problema. Bueno, la experiencia es maravillosa porque hablamos de la psicología de la vida cotidiana, la ansiedad yo creo que es una patología que en algún momento casi todas las personas van a pasar por ellas, aunque sea un momento puntual, como puede ser una separación, una pérdida de trabajo, o la llegada de un bebé a casa. Entonces, yo creo que tocamos temas que afectan a muchísimas personas desde el punto cómico, siempre desde el respeto y a la vez damos un montón de estrategias para que la gente pueda manejar su ansiedad. Entonces, creo que es una forma de divulgar desde el humor, facilitando un estado emocional como muy receptivo para que la gente se lleve cambios en su vida y pueda cambiar. Hoy vamos a hablar de cómo mantener una mente serena y sobre todo le voy a decir de cómo entrenar un pensamiento para que el pensamiento sea útil y de cómo manejar los estresores que tenemos alrededor, cómo bajar nuestro nivel de exigencia, pues estas cositas que nos ayudan a vivir con más serenidad. La tecnología es un estresor si no lo sabes utilizar bien. Entonces, las personas tenemos que aprender a utilizar las redes para que sumen, no para que resten y, por supuesto, tener momentos de cero tecnología durante el día, en el que dejemos el móvil, la tablet y la televisión para centrarnos más en el presente. Una enfermedad crónica es un estrés añadido porque cambia tu vida y cuando convives con el dolor te puede cambiar hasta la personalidad. Pero sí es verdad que la psicología ofrece herramientas que pueden ayudar a manejar ese momento. No te van a curar, pero sí que van a ayudar a que tengas más calidad de vida.